Pero retomando el tema de la inseguridad en Carmen, hoy el dirigente estatal del PRI, Ernesto Castillo Rosado, exigió investigar al alcalde panista Pablo Gutiérrez Lazarus, pues debe explicar el destino de los recursos que ha aportado el gobierno del estado a través de sus gestiones para la funcionalidad de más patrullas en ese municipio. Castillo Rosado sentenció que en Carmen hay suficientes patrullas y al ayuntamiento se le han entregado recursos para combustible que permita que todas operen. Así que si están detenidas es culpa del alcalde quien tiene que explicar qué ha hecho con el dinero que se le ha otorgado para este rubro. El tema es que se han logrado gestionar a través del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas recursos inéditos para combustible vía los donativos de Pemex. Entonces sí valdría la pena que nos aclare el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus que se ha hecho con esos recursos porque la diputada Janine Casanova dijo en la anterior sesión ordinaria que las patrullas estaban estacionadas. ¡Gracias!